Aparece el casting este que te cambió la vida, el del fondo... Nacho Larrein Casado con Hijo, ¿y cómo te enteraste y cómo llegaste? Porque yo sé que nos admistes todas esas noches, de por neura Yo ya venía en hartas finales de teleseries En TVN y en Canal 7 ¿Cómo final? Finales, en casting Llegué a la final siempre con otro gallo El otro gallo era quizás más alto, el otro gallo era más rubio Ah, y fuimos O más bajo, pero más... ¿Y qué ha tirado tú? Y ya ha tirado Nunca me desesperé porque yo ya agradecía llegar a la final Yo decía, estoy en la final Imagínate, dentro de 400, 100, miles de actores Ya llevo 3, 4, 5 finales seguidas Tú sentís que le estáis pegando 10 en la pelota Claro, yo sabía que iba a llegar a un casting Para ser un personaje que yo tuviese que caracterizar Que es un personaje como el del Nacho Larrein Que no necesitas un físico exacto, sino más bien un tipo de actuación Entonces, me enteré del casting porque yo me había gastado toda mi mesa No tenía cómo llamar a mi papá porque me había gastado toda la última plata en la noche anterior En un carretazo, terrible, ¿verdad? No me te pongo que No me te pongo que Pasaba increíble Y dije, no, el vino Y al otro día no tenía ni para comer El refrigerador pelado Podría haberlo llamado Mi papá me hizo mandado Hasta que me hubiese pedido una pizza Desde allá, siquiera Pero dije, no, no lo voy a hacer Porque me la gasté yo Me la gasté yo Me la gasté, dame, no Y a mí me llamé a un amigo Le dije, si traigo una lechuga Si no, vente para acá Acompáñame en este momento Es terrible Y me acordé que tenía la invitación a una serie que yo había protagonizado Que se llamaba Pecados Capitales Habían otros protagonistas que eran importantes que ya trabajaban en televisión La Yoya Bresky, Sebastián Laicea y un montón de cuantos que estaban para hacer el lanzamiento de prensa Yo era el único con otro amigo más que no éramos conocidos Que nunca habíamos salido en televisión tan abierta como Paquete Entonces fui a comer Dije, vamos, te invito a almorzar Le dije, vamos a un cóctel Me dijo, ya, y no fuimos al cóctel Simplemente al hecho de alborsar Y estaba como toda la parafernalia para allá, todos sacando fotos Y vos maniando Y yo atrás de la escalera con mi compadre Al lado de la puerta de la cocina, perro Sacando la primera vez que salía garantía Sí, un clásico, un clásico Hay que te instalar ahí Y sabes qué, iba pasando como para el baño a la Pilares Deritz Que es una productora y amiga hasta hoy Y me dice, menos mal te veo Me dice, no te puedo creer Me acordé de ti Están buscando hace rato al personaje casado con hijo Llevan 400 actores Llevan 3 meses de casting Y todavía no lo encuentran Llamaron a todas las productoras que hay Dijeron, propongan a uno Yo te quiero proponer a ti, mi hijo Dame tu teléfono Se lo vi Te llegaron a llamar en una hora, mi hijo Y me llamaron en una hora Me dijeron, al otro día casting Perfecto, mándame la cena Fuiste al casting, entonces, tú, solo Yo fui solo, solo, solo O sea, iban 10 actores más Yo no los vi nunca Me dijeron, lleve tu ropa Ensayé, toda la noche pasé de largo, no dormí Ensayé, ensayé una y otra vez ¿Tú cachabís la original? Nada, para tener plata para mí Para tener plata para el teatro Entonces, iba a... Tenía una productora No, estaba... Fiste así Me dicen, ya, tu ropa Llevé toda mi ropa Llegué con dos maletas grandes Llevé toda mi ropa hasta los calcetines Motivado Yo sabía que era mi oportunidad No sé por qué Y no lo digo ahora porque... Porque sea como, ah, para hacer la historia bonita O sea, así como que... Te lo juro que fue así Dije, este, este, yo sabía Yo sabía, no le conté a nadie Creo que estaba mi hermana ¿Cuánto se enamoran de responderte? Dije, nadie, que no puede saber absolutamente nadie Lo que estoy haciendo Por eso, pero Fernando, ¿cuánto se enamoran? Una semana y media Hoy, de pura... Casting, todos los días, mañana y tarde Yo di la primera prueba de vestuario Y me dijeron, ¿podís volver a la tarde? Obvio Obvio ¿Podís volver mañana? Sí Obvio Y yo sentía que iba avanzando Tercer día, cuarto día Me iban probando con distintas hermanas Con distintos papás Ahí que nos iban mezclando Nos probaron todos juntos Cambios, cambios Como cinco días Cuatro días seguidos Aproximados, tiene que haber sido Y la vestuaria me decía Eres el más bueno Me decía, me vestía, me decía No, es que la cagaste De todos los que han pasado Tú dirías, me la maquillara Uy, yo creo que haya que darme, hijito No, si es que le pasaste No, si es que mira Yo escuché a los niños hablando ahí Después llegaba el productor Oye, la cagaste, bueno Es igual, ¿por qué no? Y nadie me decía nada Entonces yo me iba pa' la casa Me iba tiritando Y me decían ¿Cómo te fue? Me preguntaba a mi mamá y a mi madre Y yo no les decía nada Estaba tan desesperado Porque estaba tan concentrado En que quería que sucediera Que no quería hablar nada Yo llegaba y me quedaba callado ¿Cuándo fue? Te dijeron por teléfono Hace una semana Pasaron tres días En que no me pescaron No me llamaron No me dijeron Y yo dije ya Una más Colgado en la brocha Una más Una más de la triste historia ¿A quién no le ha pasado? Ya, y tú ahí Y yo estaba en el teatro mío Limpiando Después de una fiesta asquerosa Que hayamos hecho Y mi amigo me pregunta Oye, ¿qué pasó con el casting De casado con un hijo? Por favor, te lo juro Que no estoy contando esto Para que piensen Que la historia es redonda y lenta Te lo juro que pasó así Estaba con mis amigos en el teatro Y me dicen ¿Qué pasó? Y yo le digo No, ya no me llamaron Pero ¿sabes qué? Lo hice súper bien, güey Me la jugué absolutamente Todas, güey Te lo juro Les dije que no podía hacer más De lo que me dijeron Lo hice todo Y no me suena el teléfono Ahí mismo No, no, no está arreglada Por mi vida Por mi vida Y me suena el teléfono Y me llama Tomás Macar Y me dice Fernando, sí, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis de tiempo? ¿Queremos juntarnos contigo? Le dije, sí, pues te estaba esperando Así yo me he pensado más encima Como cuarto de día Nos han llamado Así que estoy igual en otras cosas Para que me digáis Así Es que te queremos que contar Que te elegimos a ti Que hasta en el casting Necesitamos que vengáis A firmar el contrato No tengo mi celular Pero voy a ir así Oye, para, para, para Pero escúchame Pero siéntete el culo Deja ver si puedo Me dejar en mi agenda Que era una casona Era una casona antigua Que hoy día le usan los playmóviles Ahí en Bellavista Cerca del Toro Casona antigua Corrime de patio a patio Así Y gritada Y tomada en el teléfono Y yo Vamos, coño Y mi amigo Vamos, coño Era el primer Juan con pena